¿Qué es eso? Atacaron y se fueron. Quienes lo hicieron, ya no están. ¿O es un profesional? No hay movimiento, ni rastro de una sombra. Voy a bajar ahí. Se acabó. Entendido. ¿Vigilas ese muro? Te vigilo el culo, chulito. Dime algo, tío. Dime, ¿qué ves? Algo me huele mal. Me han dado. Ya voy, tío. ¿Es muy grave? La bala me ha atravesado. ¡Ha caído un hombre! ¡Joder! ¿Cuál es su posición? Cambio. Hay un francotirador, un arma de gran calibre. Solicito evacuación. Sargento, necesitamos su ubicación exacta. Repita eso. Sargento. Tiene un acento curioso. No es norteamericano. Eres un francotirador. ¿Dónde estás, tío? ¿Puedes verlo? ¿Desde dónde ha disparado? ¡No lo sé! Yo en tu lugar empezaría a hablar a Isaac. ¿Qué quieres? ¿Quiero conocerte? ¿Puedo dispararle? No, 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 no. En cuanto toques el rifle, eres hombre muerto. Es verdad. Cuando esto acabe, su familia ni lo reconocerá. Estás deshidratado. ¿Cómo acaba esto? Con la muerte, te desangrarás. La mira es una extensión de mi ojo. Te debilitas. Te debilitas. Estoy fenomenal. El gatillo es una extensión de mi mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El rifle es una extensión de mí. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Y te voy a matar! Ya sé dónde estás. ¡Y te voy a matar!